Unas siete de la tarde y en lo que pasa en la calle, el bloqueo que persiste en la vía Panamericana y la captura en flagrancia de dos traficantes en Buenaventura. Persiste el cierre total de la vía Cali-Popayán a la altura del sector de La María en Piendamó, Cauca. Desde la madrugada se registra un nuevo bloqueo por parte de los camioneros de la zona. Las autoridades informan que persiste en el kilómetro 35 más 500, aplica para ambos sentidos. Un juez penal de El Bordo, Cauca, dictó medidas de aseguramiento en el establecimiento carcelario a Kevin Yair Navia Tobar, alias Tobarba, quien sería el presunto cabecilla de la banda Los Tobarba. En Buenaventura fueron capturados en flagrancia Juan Valencia, conocido con el alias de Juan, y Joan Andrés Solís, alias Andrés. En el procedimiento de captura se les incauta 298 gramos de bazuco, 300 gramos de cocaína y 1.400 gramos de marihuana. Joyner Anderson Hurtado Palacios, alias La Gorra, fue enviado a la cárcel por un juez penal municipal de Buenaventura, tras ser señalado como presunto responsable material de los delitos de concierto para delinquir, con fines de homicidio, extorsión, desplazamiento forzado y desapariciones. ¡Gracias! ¡Gracias!